1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Bienvenidas aquí a un nuevo video Tal vez no es la mejor manera de yo recomenzar un vlog, mis bellas, pero... Salud, mi amor Pero oye, estamos en domingo, mis bellas, es domingo 9 de diciembre y... La verdad, quería comenzar el vlog nada más para darles la bienvenida Ya más a ratito yo les grabo más, ahorita ya venimos al funeral de nuestra vecina Ya estuvimos ahí, ahorita vamos directamente al cementerio Y pues nada más, aquí dándoles la bienvenida Ya me mirarán ustedes cómo estoy, chicas, la verdad estoy muy triste Es algo muy triste esto, que no le deseo a nadie Y ver el despedirte de tu mamá O sea, es algo que aunque no es mi madre, lo siento como si lo fuera Y bueno, mejor yo les sigo el vlog más después Más a rato, ahorita no quiero hablar mucho porque... No las quiero poner tristes a ustedes, así que bienvenidas Acá está mi esposo también Y aquí vamos ahorita para... Vamos en el cortejo fúnebre, vamos hacia el cementerio Ya salimos de la funeraria y vamos para allá Así que nada, mis bellas, bienvenidas Y nos miramos en un ratito, ok? Y ahí disculpen, pero... Bueno, ya ni para qué les diga, ustedes ya saben, así que nos miramos Ok, chicas, pues ya este... Ya finalizó todo el servicio fúnebre de Buña Ramona Ya salimos del cementerio Está haciendo un frío terrible, hermosas Como ustedes no pueden tener una idea que no se soporta No se soporta Pero nosotros así, con todo y el frío Fuimos acompañadas a la familia Y pues estoy... Estamos satisfechos porque... Pues ya Doña Ramona ya no sufre Ella en los últimos días se vio muy mala Sufrió bastante Y lo bueno que ella ahorita ya goza de la presencia de Dios Es muy triste porque imagínense O sea, en estas fechas que estábamos muy acostumbrados a verla Ella a festejarle a la Virgen de Guadalupe Ya nada va a ser igual sin ella Este... Su casa está muy triste Siempre en esas fechas ya estaba toda decorada de Navidad, ¿verdad? Sí Y ahorita su... Nada, nada, chicas Ahorita su casa está muy triste Muy, muy triste Se siente esa soledad Se siente esa tristeza Y pues... No, ya realmente ya no va a ser lo mismo sin ella Todavía me acuerdo como... Como este... Era ella de... De... ¿Cómo dice la palabra de...? Tradicional Tradicional Alegre, sí Muy alegre Muy... Ella siempre... Este... Cordial con las personas O sea, siempre, siempre, chicas Sí, era muy buen ser humano Y... Le digo a mi esposo Como... Ella como lo quería a él Ay, vecino Vecino Siempre Yo sentía mucho el cariño de Doña Ramona Hacia mi esposo Y... Pues es muy triste, chicas La verdad A mí me duele mucho Aunque, como les digo No era mi sangre No era mi familia Pero... Ay, no O sea, se siente bien... Bien feo Bien, bien feo El ver a sus hijos ahí Este... Llorar por ella El... El que a pesar de que, como les digo No, era nada mío Pero... Imaginé ese dolor De perder a tu mamá Imagino que ha de ser un dolor Inquebrantable, chicas Y pues ya se quedó ahí solita Como le digo a mi esposo Se quedó su cuerpo Porque su alma Y su espíritu Ya están allá con Dios Pero pues... De igual manera Se siente... Se siente feo ¿Verdad, amigo? Mi esposo va muy triste, chicas Va muy triste Porque pues él Como les digo También él Apreciaba mucho a la señora Y se sentía el aprecio De ella hacia nosotros también Mucha gente Muchísima gente Le digo a mi esposo Que ella Fue una persona muy Muy querida Por mucha Mucha gente Y pues... Traigo mis pies, chicas Les prometo que Congelados mis dedos Está un frío enorme Y aparte que no Nada más es el frío Se siente el viento La brisa como con hielito Ayer todo el día Estuvo lloviendo bastante Y... Y hoy lo bueno Que nomás está... Miren Nada más está así Como que cae poquito Poquito Nada más Ahí sí logran ver ¿De frío? Sí No se aguanta No, no se aguanta Si logran ver Nada más las chispitas Ahí en la... En el parabrisos De la camioneta Pero... Pero el frío está horrible 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 que está Y... Pues bueno Ya este Le llamaré a... A su hija De doña Ramona Para ir al rosario Para ir al rosario A... Acompañar A acompañarlos A ver a qué horas Lo van a hacer Me imagino que en la tarde Porque todos trabajan Entonces... Pues sí Mis bellas Bueno mis hermosuras Ya este... Regresamos Ahorita vamos a ir a... A comer Para venirnos a encerrar Porque hace mucho frío Vamos a ir a... A comer Venir a recoger Los niños A ponerle una bufanda Porque no manchen Están bien helados Vámonos Menita Dile ahora A las muchachas Ay no chicas Les prometo Que este día Está... Oh my goodness ¿Qué tal sientes Tú el frío Mija? Frío Mucho Mucho O casi nada Pues casi nada Porque tengo Miren acá abajo Y menita con su pa Menita Menita Señor Menita Ya nos vamos a la casa Ya nos vamos a cerrar Porque hace mucho frío Y ya saben a dónde venimos A frontera Mañana va a estar todavía más frío Disculpen mi cara Chicas Ya me arreglé mi maquillaje La verdad Así me lo dejé Todavía estamos muy Muy Consternados Les digo a mi esposo Que no me puedo quitarle la mente Este A mi vecina Chicas Ay que frío Yo creo que es muy frío Sí En la guayaba El cielo está triste Está llorando Por la partida De mi vecina Chicas Imagínense Con esa tristeza Con el frío Y aparte De la lluvia Entonces Wow Vas a ir a un advance O un aerosol Que sea Si yo para allá Tengo miedo Dijo Tila Ay pues comimos Riquísimo Pero les prometo Que sí Comí Pero Este No disfruté La comida Como siempre La disfruto Tú mijo Tú sí No yo no No chicas Yo la verdad Comí Porque pues tenía hambre Pero que digan ustedes Que disfruté la comida Así Así como yo Suelo disfrutarla No 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 Y es que Ay no Mis bellas Yo creo que yo ya no les voy a grabar nada el día de hoy Porque la verdad es que no quiero Pues Seguir grabando Con ustedes Así como ando La verdad no me siento bien Este ya va a ser todo lo que yo les voy a grabar el día de hoy Yo mañana les granudo el vlog Por hoy Este La verdad discúlpenme Y también porque no quiero Que luego me vayan a decir Que para qué estoy hablando de eso Y si Todo mi vlog se va a tratar de hablar de eso Pues mejor Este Les grabo mañana Chicas Que ya me sienta un poquito más Más bien Porque la verdad es que Estoy haciendo bien Pilas bajas Bien bien Pilas bajas Chicas Este Espero y me entiendan Mis bellas Y Y pues no puedo pensar otra cosa más que En mi vecina Y Pero más que nada En su familia Así que mis bellas Yo las veo En el vlog de mañana Ok Las quiero mucho Hola hola ¿Cómo están mis preciosas? Bienvenidas Aquí a otro video más De mi hogar Tu casa Chicas Hoy estamos a Martes Y es 11 de diciembre Y bueno pues aquí comienzo mi video Les cuento mis bellas Que ayer No les grabé Nada 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 Todo el día Estaba Enferma Me sentía Fatal Chicas Desde el domingo Que Que fuimos a lo de mi vecina Ya en la tarde Me empecé a sentir enferma Me empecé a sentir muy mal Y ayer todo el día Estuve tirada en mi cama Mis bellas Así que ayer Por más de que quise pararme Hacer algo No pude Hasta ya En la mera tarde Ya en la noche Fue cuando ya me Me paré A comer algo Les prometo Que todo el día No comí nada Pero Pues Ya saben Me tienen muy buena regañada Mi tóxito me dijo No tienes que comer Porque no puedes estar así Y ya Les prometo Que eran como las 9 Casi las 10 de la noche Disculpa mis bellas Me quedé hablando sola Se descargó La cámara Bueno la fila Que les digo que ahorita No ando muy bien en mi cabeza Ya les había comenzado el vlog Y estaba checando Para borrar algunos De los que ya tengo Archivos de los que tengo ya Que ya edité Y que borro el que ya les había grabado Ay no Pero bueno Este ya Ahorita vamos a Vamos a comer Para comenzar El día Y bueno yo Para comenzarlo Y como se llama Y ponerme ya Este En acción Ay Les digo Ando buscando Café acá Y acá está Y ponerme en acción Mis bellas Porque hoy Mis preciosas Vamos a ir a la iglesia A darme sus mañanitas A mi morenita santa Mi morenita hermosa Ya saben que todos los años Yo este Soy fiel A ir a hacerle Su día A cantarle sus mañanitas Entonces este Pues Me tengo que sentir bien Les prometo que ayer No me podía ni parar Me dolía mucho Mis huesos No sé la verdad Ni por qué me sentía así Chicas En serio Que por más de que pensaba Y pensaba Por qué me sentía así No llegaba a una conclusión Porque Me dolían Mucho mis huesos Me dolía mi cabeza Horrible Les prometo un dolor Que sentía como que si Mi cabeza me iba a explotar Me dolía todo lo que es Eso de mis ojos Me dolía la sien Me dolía hasta la nuca Este Tenía muchas náuseas Ganas de vomitar Unos Cólicos Fatales En mi vientre Y Escalofríos Y se me fue el apetito Por completo Ayer Pensaba en comida Y lo único que quería Era vomitar Pero Pues al fin Ya en la tarde Tuve que comer algo Porque dije No, no puedo estar Sin comer todo el día Ni las pastillas Me podía tomar Porque sabía que Si me tomaba pastillas Sin nada En mi estómago Iba a devolver todo Y pues tuve que comer algo Para poderme tomar Unas pastillas Y Y pues fue de la manera Que me sentí Un poquito mejor Y ya hoy Todavía ando Media, media No ando al cien Pero ya no como ayer Chicas Ayer si me sentía fatal Pero ya hoy Es ya Acá mi esposo Regañándome Porque dice que yo Este Que no Que no quería comer ayer Y que tenía que comer Y que ya que comiera Pero yo la verdad No sentía nada De apetito chicas Es más hasta ganas De vomitar Con ver la comida Les prometo Y ya hoy Ya pues si Ya hoy amanecí Con ese deseo De comer algo Porque hagan de cuenta Que ayer chicas Sentía Hambre acá En lo que es Mi boca Sentía ganas de comer Pero Pensaba en la comida Y todo mi estómago Se quería devolver Y Les digo Tenía unos retorcicones Bien feos En mi vientre Este Y ahorita traigo Mi estómago Bien adolorido Como que si alguien Me hubiese dado Una patada En mi vientre Hágan de cuenta Así mismo Me siento Ayer me paré A duras penas A poner las niñas Al autobús Porque mi esposo Ayer se fue a trabajar Hoy se fue a trabajar Pero ya regresó Porque la casa No estaba lista Entonces Ay no chicas Ahorita me voy a poner A ordenar aquí No tengo desastre Pero ayer no hice nada Y pues Ya saben como soy Ayer quería Hoy me quería poner A grabar Pero no La verdad Todavía no estoy Así es Hasta mañana Me voy a poner A grabar Los videos Que tengo pendientes Para ustedes Mis bellas Pero bueno Ahorita comiendo Ya me va a cambiar El semblante Me va a cambiar Todo Ya me voy a sentir bien Y ya chicas Pues a ponerme bella Para irme a ver A mi virgencita Así que Solo quería comenzar El video aquí Decirles Hola Bienvenidas Y discúlpenme Que pues Ustedes no Van a tener Vlog Hoy Que es Martes Porque no tengo Nada que subirles Porque como les digo Ayer no les grabé Nada Solo grabé un poquito El domingo Que fuimos Que fuimos A lo de El funeral De mi vecina Pero yo no me sentía Nada de bien Para seguir grabando Chicas Me sentía Muy triste Y yo creo que también Por eso fue la razón Que yo me sentí mal Ayer Se me cargó Se me cargó Eso de mi vecina Yo creo que también No sé No sé Pero Te digo mi esposo Que qué casualidad Que me puse así Chicas Es que es bien triste La verdad La verdad Este De por sí Que en estos días Uno anda así Verdad Bien Bien nostálgico Bueno al menos A mí me pasa Que siempre en este mes Me pongo muy nostálgica Y imagínense Y eso con Con lo de mi vecina Y ver que Ya mañana es 12 de diciembre Y ahí se va a mirar Todo bien triste Pero sé que mi vecina Desde el cielo Le va a estar cantando Las mañanitas Para ver que sí Le va a estar ahí festejando Pero bueno mis bellas Ya no hablo más De más tristezas Porque yo sé Que hay mucha gente Que a veces Se siente muy deprimida Y viene a ver mis videos Para sacar esa depresión Y yo con mis depresiones También pues imagínense Las voy a hacer sentir mal Y lo que menos quiero Es que ustedes también Se sientan así Como me siento yo Entonces mejor Ya las dejo Y al ratito ya Que ya de más así Como que más Al 100 Les grabo Ok Así que nos vemos En un ratito Y pues yo voy a comer Así que Pues aquí ya ando Limpiando mi cocina Mis preciosas Ya este Ya es súper tarde Mis bellas Ya llegaron mis hijos De la escuela Ya les vive comer Y ya recogí también El cuarto de las niñas Y este Y nada Aquí ando limpiando La cocina Chicas Ya saben que A mí me gusta Tener mi casa Bien limpia Y ayer que no hice nada La verdad es que me sentía Ay no no Me sentía Que impotente De que no me podía Ni parar Ahorita ni crean Todavía ando Muy débil Porque Ando aquí limpiando Y ya ando hasta Como tembliz Así como que Media temblorosa Pero Pero ahí poco a poquito Ando limpiando Ya ahorita voy a ir A limpiando el cuarto Este No tengo regadero Porque mi esposo Ayer lo limpió Ya yo me ayudó A aspirar todo Todo Este Me ayudó a Sacar todas las basuras Y ahorita voy a ir A darle una limpiada También al baño Porque no quiero No lo quiero Succio chicas Ya saben que Un baño limpio Y una cocina limpia Ya con eso tenemos Con eso es más Que suficiente Pero Pero sí Ya Ya quedó limpiecito Miren Ya saben que Me gusta a mí Que en mi casa Huele a cloro Aunque ahorita Mi esposo me regañó Dice que no usa El cloro ahorita Porque me va a hacer Que me sienta más débil Pero Anda allá afuera Ya no se va a dar cuenta No le vayan a decir Este Voy a ir a lavar A lavar el baño En mi vida Ay Mi bebé Dile hola a las muchachas Hola chicas Hola muchachas Hola muchachas ¿Cómo están? Ayer iba a la cama Y me decía Mami Levantate No quiero verte aquí Ya no está malita Yeah Voy a prender Una velita chica Para que Bueno huele bonito Porque mi esposo Porque mi esposo Le puso al Le puso al ¿Cómo se llama? Al Al aire Le puso un aroma Mi niña me trajo Un regalo Dice que porque Mami está malita Y que para que se aliviara Me trajo un regalo De la escuela Enséñale a las muchachas Mi niña Hasta le puso el nombre Chicas Aquí Miren Miren Mi niña Este puso tu nombre También Miren Ay mi bebé Hermosa Muchas gracias Mi niña I love you Muchas gracias Mami Ve ponmela ya Chicas ¿Qué creen? Amo que tuve un sueño Mis bellas Yo creo que Todo esto De mi vecina Me ha estado Consternando mucho Soñé que Y yo creo que También me quedé Pensando En como me sentía Yo ayer Soñé que yo Tenía Tenía Leucemia Ay no chicas En serio Que les juro Que fue un sueño Bien horrible Porque Soñé que Que me decía El doctor Que ya no había Nada que hacer Que pues Que me iba a morir O sea Porque pues Yo la verdad Tengo mucho miedo A esa enfermedad De la leucemia Porque Todas las personas Que yo he conocido Que les da Esa enfermedad Pues Pues lamentablemente No logran No logran sanar Entonces Soñé Que mi amor Entonces Soñé Soñé Que Que me decían Que yo tenía cáncer En la sangre Y Y que pues Iban a hacer Todo lo posible Por 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 ayudarme Pero que Pues la verdad Era muy difícil Este Que Pues que sobreviviera Y les juro Chicas Que lloré Ustedes como no pueden Tener una idea En mi sueño Lloré Y sentí En el sueño Sentí Ay Sentí tan horrible Que fue algo Bien real Y cuando Yo desperté Me di cuenta Que fue un sueño Nada más Y que yo estoy sana Y Ay no chicas Les juro que Que me dio mucho miedo Me dio mucho miedo Y yo creo que Pues lo mismo De que Pues traigo mucho Me pensamiento A mi vecina Le digo a mi esposo Que Ay Thank you Mi vida Miren ya lo abrió Para que me lo ponga Le digo a mi esposo Está grande para ti Está grande para mi Ay mi corazón Y ella que está haciendo Se ha quedado dormida Ay ella como siempre Este A ver Miren chicas Ya que Jimenita quiere que me lo ponga Les digo mis preciosas No Ya no estoy mala Mi vida Ay mi niña Ven chicas Y les digo mis bellas Que sentí Ay no Sentí bien feo Y me pongo a pensar En En como Se sentirá Que te den una noticia Así No 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 La verdad es que Wow Y Como le estaba comentando A mi esposo Ahorita en la mañana Que estábamos Comiendo Le digo que Ay no sé chicas A mi se me ha cargado Mucho mucho La muerte de mi vecina Y A lo mejor Este La gente va a decir Ay pero Solamente era tu vecina Pero es que No Me Me ha dolido Mucho Y el ver a sus hijos Como Lloraron por ella Y como Estaban Ahí por Por su mamita Me pongo a pensar Yo en el dolor De De yo perder A mi mamá O Ay no chicas Ya no quiero hablar De eso Porque la verdad es que Me siento bien Triste En serio O sea Me siento bien triste Y le digo Si eso Si eso siento yo Como Como ha de sentir Su hija Porque Una de sus hijas De mi vecina Vivía con ella Que fue la que más Le lloró Este Quedarse con todos Los recuerdos De De su mamá Y pues La casa Y todo Yo voy a tratar De No sé De ir a visitarla A la señora Porque Para darle ánimos Porque Ella La señora La que vivía Con mi vecina Es la mamá De Bianca Mi consuegra Este Es una señora Muy linda Este Yo les he agarrado Mucho cariño Chicas En serio Les agarré Mucho cariño Mucho aprecio Porque siempre Se han portado Muy lindas personas El esposo De ella Es muy amigo De mi esposo Entonces Hagan de cuenta Que Pues Pues Se siente feo Yo ayer No pude ir Al rezo Pero mi esposo Si fue Y hoy Ahorita Este Le voy a apurar Para irme Porque A las 7 Va a ser el rezo Y ya Como les digo Ya en la En la Más en la noche A darle las mañanitas A la virgen Pero bueno Ya no me quiero poner Muy más triste Ahorita pues Hoy el día Amaneció bonito Amaneció haciendo sol Pero ayer estuvo El día bien Gris 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 Y pues Cuando el día Está así Soleadito Es como que Se te levantan Los ánimos Un poquito más Pero bueno Vamos a A echarle ganas Yo este Voy a ponerme Terminar de hacer eso Mis bellas Y en un ratito más Yo les grabo ¿Ok? Las quiero mucho Mis bellas Y pues sí Nos miramos En un ratito Pues ya terminé De hacer lo que Andaba haciendo Me voy a dar Una arregladita Arregladita mis preciosas Vean Jimena no quiere Que me quite la cosa Que me trajo ella Ando mirando A la señora A la hora de campo Me gusta No sé Me gusta mucho Ver sus videos De ella Y ahí la ando mirando Y pues ya me voy A dar una arreglada Chicas Ya terminé De ordenar Aquí mi cuarto De maquillaje Ya guardé Toda la ropa Mañana voy a grabar Ya tengo ahí Mi vestido Listo para mañana Así que Mañana voy a Primeramente Dios me dé Vida y licencia Voy a hacer eso Pero Este Ahorita me voy A dar una arregladita Así que Voy a poner A cargar mi celular Así que nada Pues ahorita Nos miramos Me acaba de llegar Esta Esta caja de maquillaje Ahorita De MAC Tengo Bases Encargué Bases Mis bellas Porque todo este maquillaje Es para maquillar A mis A mis clientas Y como ya voy a empezar Mis clases de maquillaje Entonces este Quise encargar Pues varias cositas Todo eso es lo que yo necesito Cuando voy Encargué también Brochas Vean Encargué unas brochas Que necesitaba Encargué Los paint pads Que son los que utilizo Y encargué Las cremitas Estas las stroke Que me gusta mucho Ponerles también A mis clientas Para que se les vea Su maquillaje Bien bonito Encargué Como se llama De este Un aceitito También que me gusta Ponerles antes De ponerles la base Bueno encargué Todo esto Mis bellas Encargué el iluminador Sobbing gently Para ponerles También Y este Fix plus Que es El que tiene Mucho Como brillito También Y bueno pues Hice este pedido Mis bellas Para Para mis clientas Y ya me llegó Y estoy emocionada Y bueno Ya casi Empiezan mis clases Chicas Ya casi Hay para las chicas Que quieran asistir Ahí les voy a dejar Este Toda la información Mis bellas Porque ya casi Empezamos Chicas Bueno mis bellas Pues ya me Ya me hice mi maquillaje Algo bien sencillito Bien sencillito Chicas Vean Me puse pestañas Y Vean Muy sencillito Nada más Este Me puse Contorno Obviamente Pues base Me hice El contorno Y con el mismo Contorno Puse poquito En En mis ojos Y pues Lo que hace Que el maquillaje Se vea Pues así Ya saben Que siempre Es el labial Chicas Me puse un labial Un poquito Con color Y pues ya Así Quedé Este Ya me voy a ir a cambiar Para ir Mandando mensaje Y Ay 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 Me duele mi estómago Mis bellas Este Siento que tomo agua Y No sé Porque hagan de cuenta Que el agua Hace como que me duela Más Mi estómago Pero no sé Si me duele O sea No me duele Lo que es el estómago Sino que me duele Como la boca Del estómago Y se me baja Hasta mi vientre No sé por qué Pero bueno Eso no me va a detener A ir a Darle las mañanitas A mi morenita Eso no me va a detener Así que Pues Ya nada más Ahorita me voy a No sé Que en el cabello Me voy a poner Una gorrita O algo No me lo voy a hacer Llegando me voy a bañar Para estar lista mañana Para Hacer el video Que ya saben ustedes Que les quiero hacer Así que Este Pues nada mis bellas Ya me voy A A cambiar Y vámonos Para la iglesia Así que Yo Las veo en un ratito Si En un ratito Nos veo Ok chicas Ya nos vamos Ya estoy lista Me agarré mi cabello Todo acá atrás Ahí me puse Mi Mi chamarrita Mis bellas Con una bufanda Porque está bien Helado Y mis Mis jeans Con botas Así que Pues vámonos Mis bellas Vámonos Ay Sorry 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 Ya llegamos aquí Bueno no a la iglesia A un parking Cerca de aquí De la iglesia Y ahorita Vamos a torear El frío Ya nos va a andar Chicas Pero bueno Todo sea por venir A ver a mi morenita Así que Bueno chicas Vámonos A bajar Y a ir a cantarle Sus respectivas Mañanitas Que ya Falta poquito Para que sea Su cumpleaños Así que Bueno acá viene Mi babe El mocho Bien engorrado Chicas Porque Hace mucho frío Yo no me quise poner gorro Porque Luego me desgreño Todo y luego Pues obviamente Cuando entre a la iglesia Me tengo que quitar el gorro Entonces Mi chamarra Trae gorro Así que Me voy a poner el gorro La chamarra Ahorita que ya Salimos para Para el frío Y este Y ya entrando a la iglesia Pues nada más Me lo quito Así que bueno Mis bellas hermosas Pues Este Voy a ver si les puedo Grabar un poquito ahí Si dejan grabar En la danza Obviamente en la misa No Pero en la danza Si les puedo grabar Un poquito ahí Cuando Dancen Y cuando Le den sus mañanitas A mi morenita Y bueno pues Chicas Las veo en un ratito Mis preciosuras ¿Vean a seguirme? Les quería mostrar Mis pestañas Vean Esas pestañas Son unas pestañas Muy bonitas Se llaman Bella Y ya luego Les voy a decir De que página es Porque no me acuerdo El nombre de la página Nada más me acuerdo Del nombre Se llaman Bella Y están bien bonitas Vean Son como Ni Naturales Ni dramáticas Es como que entre en medio Pero me gustaron mucho Vean Se miran super cute Así que bueno Mis bellas Ahora si Vámonos Yo las veo en un ratito Mis bellas Ok Un beso El día que amaneciendo Que a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De la luz del día nos dio 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 Ya salimos de la luz del día nos dio Ya salimos de la luz del día nos dio Ya estuvimos a ver Recortando las mañanitas Eso Nos estamos tomando un champurrado Para aguantar el frío acá Porque está bien Y ahora vamos a ver si bailan la danza Para grabar Miren chicas La alumbrada que tienen ahí Miren Uy que frío Ya están acá bailando Miren Ya nos vamos mis preciosas Ya que Hace muchísimo frío Y Pues ya los Los de la danza ya no bailaron Porque estaban bailando Cuando estaba la misa Entonces pues nosotros Estábamos en misa Y pues La danza bailando acá afuera Ya no alcanzamos a ver Los únicos momentos En los que Los que la mirábamos bien así Directamente Era con doña Ramona Chicas pero Pues Ay no Le digo a mi esposo ahorita Que estábamos ahí En la iglesia Y que cantaron la canción De amor eterno Casi se me salieron Las lágrimas Porque Pues esta canción Se la cantaron a A doña Ramona El día de De su velorio Y Bien triste ¿Verdad mi hijo? Si Bien triste chicas En serio Y Ahorita Este Estos días Mis bellas Son los que da más Más tristeza Ver Cómo Pues si Cómo Este Pasan Pasó En estas épocas Y más en este día Que ella siempre festejaba Pero ha de estar Desde el cielo Festejando Doña Ramona Amigo Cantándole a la virgencita Desde allá Ay pero bueno Mis bellas Voy a guardar la cámara Porque Se me viene congelando Mi mano Y quiero ponerle Adentro de mi De mi De las bolsas De mi chamarra Porque No manchen Ay así que las veo En un ratito Aquí vamos caminando En la carretera Afuera Para ir a agarrar Nuestro carro Sí Mi amor No manches Vayan a planchar El tururú Bueno mis bellas Yo las veo En un ratito Ok Ya venimos llegando Aquí a casita Ya este Bendito sea Dios Ya fuimos Y ya regresamos Con bien A nuestra casita Ya gracias a Dios Miren chicas Les voy a enseñar Cómo se ve de triste En la casa de mi vecina Miren Bien triste En años pasados Todo estaba lleno De luz Ahora nada Les van a decir Que ya como frío Que parezco disco rayado Pero No puedo evitarlo Chicas No puedo evitar Sentir Eso aquí Pero bueno Así es la vida ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Pero bueno Ya llegamos Aquí a la casita A descansar Afuera está Heladísimo Muy muy heladísimo A 29 A 29 Pero se siente más frío Chicas Nada más Con poquito Ya sientes Que se te congelan Tus dedos Que se te congelan Los dedos De tus pies O sea Pero bueno Ya llegamos Mis preciosas Finalmente Sanitos Y salvos ¿Verdad mi vida? No Ay 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 Chica Mi esposo Es que dice Que cuando Que él se acuerda Que cuando era Ya en En México Pues La siesa De la Virgen de Guadalupe Allá en San Siro Dice que era El agasajadero De muchachas Con el novio Le digo que Pues Él habla por la experiencia Porque me imagino Que también se debe Andar agasajando Ahí todas las muchachas Dice que no Que Dice que nada más A sus A sus noviecitas Miren chicas Para que no vean Que les echo mentiras Miren Miren cómo está De frizado ya Miren Hielo Ajá Wow Vean 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 Cómo está De hielito Aquí A mí se me hace Que ahora Va Este Si va a frizar Más la calle Que supuestamente Hoy en la mañana No 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 hay agua No Ah ok Llegamos Ay huele bien rico Huele a pura canelita ¿Más de la línea? Sí Voy a ir a ver A mis hijos Que ya están durmiendo Déjenme Ahorita les 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 hablo Ok mis bellas Voy a checar a mis hijos Pues Este Ya Ya voy a checar a mis niños Ya están durmiendo Ya nos vamos a Ir a descansar Nosotros también Ya Ya sé que tú también Frijol gruye Que también él Que día que también él Este Ya nos vamos a ir a descansar Ya este Ya es tarde Ya es la una De la mañana Así que Pues hay que ir a A dormir Porque mañana Y se los hace una taza De cada quien pasa a casa Sí Sí Así que bueno mis bellas Pues las quiero mucho Mil gracias por Acompañarnos En otro video Y pues Este Mañana Mañana voy a grabar Si puedo Les grabo video Mis bellas Y si no Hasta el jueves Pero voy a tratar de que sí Ok Voy a tratar de que sí De grabarles Así que nada Las quiero muchísimo Muchísimo Y otra vez Mil gracias Por acompañarme Y pues nada Mis bellas Nos vemos en el video De mañana Ok Bye Ah y feliz cumpleaños A todas las lupitas Del mundo A todas A todas A todas Porque ya es 12 de diciembre Así que un Abrazo Y un beso Para todas mis lupitas Feliz Feliz día Bye Bye Chau 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 Chau